Jalapa Ya ves, el amuğu, el amuğu, el amuğu Uy, voy a probar Pero no se hará visto como bajada por más Que cojones acabas de caer la rueda Prepara la Q, prepara la Q semas A a a a a a a a a Buenísimo, buenísimo Fue culpa del Raúl, le voy a mí no me jodas Estaba todo calculado Si, ha sido 10 de 10, tío. ¡Vala, Juan Bar! ¡Oh, si me enganchas! ¡Oh! Muerte, muertísimo. No, no muere. ¡Que no dice! Ponte las curas, ponte las curas. Eh... ¿No te acerques, loco? ¿Por qué? Si a mí no me hagan... Esta gente que cada vez que entras a Rango... Deja, no lo mates lento, déjalo, déjalo, déjalo ahí, que sufra. No, 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 no te gires, no te gires. ¿Dónde está el Yasuo? Ahí está el Yasuo. Oh, tiene un Aqua aquí, tiene un Aqua aquí. ¡FECAAA! ¡Pero qué haces! ¡Pero como un clove! ¡Pero como un clove! ¡Ran, bitch! ¡Ran! Vale... ¡Bien! ¡Bien! ¡Kill pa'l Sobas! ¡Eh, pa'l Sobas pa'l clove! ¡No! ¡FOLOR! Hay un guardia por ahí, eh. Ahí lo tienes. Falta, falta un Warchive, espérate. Ahí va. Que bueno, está ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ahora sí. ¿Puedes matarlo ya? ¡No, no, 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 no! Por favor. Ahí está. ¡Mátalo! ¡No! ¡Me jode, puta! ¡Me jode, puta! ¡Me jode, puta! ¡Bueno! ¡Portarnos todos ya! ¡Basta! Un segundo, please. Que se me han puesto los FPS. ¡Saa! ¡Ja! 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 ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Que viene el baromo! ¡Lal! ¡No! ¿Eh? ¡Que no me ha dado nada! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Venga! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! Te he quitado un huevo. Estás solo, ¿eh? ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Me estás haciendo bloody block! ¡Me estás haciendo bloody block! ¡No! What? ¡PRISE! ¡Olé! 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 Un calcito bueno, cabrón. Sí, sí, sí. Estaba viendo el tiempo de Daku en plan... ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ahora! ¡CANDIAN!